En un sitio no muy lejano, lleno de vida y encanto, se encuentra Ciudad Imagen. Acompáñanos a conocer un lugar maravilloso donde la ciencia, la cultura y la cotidialidad se unen para narrar mágicas historias. Porque tú también habitas este territorio, vívelo todos los viernes a partir de las 4 de la tarde. Bienvenidos a este formato de contenido múltiple que se origina desde el canal C en la siempre bellísima Santiago de Cali. Recuerden que también nos pueden seguir a través de la señal D en Cali. Ciudad Imagen, ciencia, arte, cultura, economía, salud, deporte, cotidianidad, todos los temas de su interés en Ciudad Imagen. Hoy con la grata visita de don Rómulo Marín Correa, fundador, gerente y propietario de la emblemática empresa Calzado Rómulo. Don Rómulo, gracias por aceptar esta invitación nuevamente al canal. Bueno, gracias, muy amable, muchas gracias a usted. Quiero darle las gracias al canal C de Rafael Ávila Rodríguez, del cual ha hecho una tarea, una labor bastante ardua. Nos ha venido apoyando generalmente en todo lo que tiene que ver con la pandemia, buscando la forma y la manera de que nuestra marca no vaya a desaparecer. Y eso es de felicitarlo también al canal C, porque ha sido una persona que ha luchado y ha buscado la forma de continuar haciendo esta labor periodística y empresarial para todos nosotros. Y qué gran oportunidad, le agradezco mucho al canal C. Me uno también a ese agradecimiento a Rafael Ávila Rodríguez, el gerente del canal C, a todo su equipo técnico de esta empresa. Don Rómulo, ¿cómo sigue reactivándose Calzado Rómulo? Bueno, la verdad que muy contento y quisiera que no solamente fuera yo solamente el que esté contento, sino que ojalá mucha gente pudiera adquirir esa alegría, ese algo que tenemos que colocar nosotros dentro de nuestra mente y es la parte positiva. Buscar no de hablar de cosas malas ni que van a pasar, sino al contrario ver la forma de buscar siempre el positivismo, de estar haciendo las cosas para adelante, viendo que a veces estas cosas que pasan son oportunidades. A eso le estamos apuntando. Por eso la fábrica de Calzado Rómulo hoy en día la vemos de que ya está, gracias a mi Dios, fluyendo un poco. Y tras de eso, gracias a Dios y a todos los colombianos, que hoy en día estamos conscientes de que tenemos que comprar lo nuestro, ha habido algo muy espectacular, muy bonito, que yo pienso que en realidad nos está ya haciendo falta zapato. Y a ese punto es que me voy, de que realmente creemos que el año 21 posiblemente va a ser muy bueno. Y Dios quiera que así sea con la ayuda de los gobernantes que tenemos hoy en día. En temporada navideña ustedes están manejando, como es habitual, varios productos, pero tienen una línea muy marcada nueva. Por favor, coméntele, don Rómulo, a todos los fieles seguidores. Gracias. La verdad que nosotros tenemos en el Centro Comercial Río Cauca, venimos ya hace muchos años buscando la manera y la forma de hacer de que el Centro Comercial Río Cauca surja lo más pronto posible. Porque es un centro comercial que está en una zona donde verdaderamente es complicado llegar al centro en el sentido de que hay mucha gente en el centro y tenemos en el Centro Comercial Río Cauca una probabilidad de darle la oportunidad a muchos empresarios y a mucha gente que pueda encontrar unos productos muy económicos. Nosotros allá en el Centro Comercial Río Cauca, en este momento, estamos haciendo la tarea de darles casi que zapatos tipo aule. Las personas del oriente pueden ir a encontrar tres pares de zapatos de la nueva colección en 100 mil pesos. Eso estamos haciéndolo con el fin de que las personas realmente puedan posiblemente vender de ese producto. También compran media docena y lo venden en algún barrio, en alguna zona, en algún hotel, en alguna parte de algún pueblo. Pueden lograr hacer eso y hacen como ese convenio que hemos querido hacer nosotros entre la gente que compre al por mayor de a media docena y a una docena, que lo vendan los pueblos y eso para que nos sigan apoyando y ayudando la industria nacional. Y sabemos de que Calzado Rómulo necesita de todos nosotros porque saliendo Calzado Rómulo adelante salen muchas empresas de otros productos hacia adelante y a eso es que le estamos pidiendo nosotros la ayuda al gobierno para que no nos deje, como quien dice, atrasar, sino al contrario, nos apoyen para seguir para adelante. Por favor, don Rómulo, entonces, reitere la cifra, cuánto cuesta y cuántos pares de zapatos de Calzado Rómulo. Sí, en realidad nosotros en este momentico le podemos dar tres pares de zapatos en $90,950, $100,000 pesos, por decir algo, de la nueva colección. Vamos a tener unas ofertas igualmente en el Centro Comercial Río Cauca. Ya estamos adecuando un local para que la gente que sea de bajos recursos y necesite de pronto comprar para la hermana, para la tía, para la prima, puedan encontrar, con $100,000 pesos, encontrar tres pares de zapatos que para nosotros es como una ayuda inicial. No estamos ganando absolutamente nada, estamos tratando de sacar, como quien dice, lo que cuesta, la mano de obra, más los impuestos, más todos estos gastos que verdaderamente se requieren para poder, como quien dice, liberar la materia prima y el trabajo que estamos haciendo. Le dirijo una inquietud de parte de una cliente de hace muchos años de Calzado Rómulo. Bueno, me pidió el favor que le pregunte lo siguiente, para ser tan confortables los zapatos a grandes rasgos, ¿cómo están diseñados, don Rómulo, un par de zapatos de Calzado Rómulo? ¿Qué características tiene que los hace diferentes a otras marcas? Bueno, la verdad que como el zapato es algo que es milimétrico, gracias a Dios se logró aprender en los Estados Unidos, de que el zapato es algo muy importante para todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. ¿Qué hemos venido haciendo nosotros? Especializándonos día a día, milímetro a milímetro, centímetro a centímetro, con lo que tiene que ver con nuestro calzado. Ya hoy en día vemos de que la gente se coloca un par de zapatos de Calzado Rómulo y nos damos cuenta de que hay mucha gente que camina a veces mal, se para mal debido a su situación del zapato, que posiblemente no se da cuenta cuál es la razón por la cual la persona camina en esa condición. Yo te digo algo, en este momento yo tengo unos zapatos de los cuales yo mismo estoy caminando, que yo mismo me extraño y digo, ve, pero tan raro. Yo me paro con estos zapatos y siento una diferencia distinta, con esta otra suela, otra diferencia. Y eso, todo lo que se ha venido haciendo en mejoramiento y el por qué compran el zapato de Calzado Rómulo es porque le hacemos unos estudios bien importantes, cosa que logramos al máximo de que cuando la persona se coloque el zapato de Calzado Rómulo diga, esto es algo diferente, esto es algo que no se me pasaba ni por la cabeza. Eso es algo que me he hecho yo de pronto como ese decir que cuando antes decían que yo no valía un peso como joven en nuestra democracia, hoy en día yo me siento tan orgulloso y qué pesar de pronto de que mi mamá no puede ver estas cosas porque a mi mamá le decían que yo iba a ser un delincuente y yo me pongo a ver hoy en día de que lo que yo he sido es una persona que le ha ayudado mucho a la sociedad, mucho al ser humano, mucho a las personas porque han habido gente que tiene mucho dinero y no ha logrado encontrar sus zapatos que verdaderamente digan por fin encuentro un par de zapatos que me alivien o que me den ese poder caminar nuevamente que es lo que nosotros verdaderamente estamos haciendo y les ofrecemos ese servicio también si ustedes gustan en el Centro Comercial Río Cauca, allá tenemos una clínica que se llama Clínica de Calzado Doctor Rómulo Marín, pero se llama Clínica porque reparamos zapatos y posiblemente les podemos fabricar zapatos sobre medida a cualquier persona cuando los ortopedistas nos dicen a nosotros que lo hagamos El invitado especial, Don Rómulo Marín Correa, es el gerente fundador de Calzado Rómulo Don Rómulo, se habla según expertos de un panorama complejo hacia 2021, 2022 pero ¿cómo contrarrestar y usted qué le propone al gobierno nacional desde el empresariado? Bueno, primero que todo, la verdad que lo que nosotros estamos viviendo es algo que aparentemente es malo, ¿cierto? pensamos y creemos todos como personas que cuando uno lo quiere ver desde el punto de vista malo pues no está viendo que a veces las cosas malas se nos pueden convertir en cosas buenas es lo que ha dicho mucho como John F. Kennedy y muchas personas que cuando pasa algo hay que evaluar y mirar a ver qué suerte o qué cosa positiva trae y es lo que hemos estado viviendo yo por lo menos en ningún momento me he sentido mal ni me he sentido como que ha sido el fin al contrario, todas estas cosas que han venido pasando las he visto como unas grandes oportunidades y creo que así va a ser ¿qué le pedimos nosotros realmente al gobierno para que no tengamos que poner más salarios mínimos más altos ni ponernos a querer hacer de que el salario mínimo, porque ahora aparecen un poco de personas aparentemente que quieren salvar al trabajador, al obrero pero yo diría que con esa cantidad de senadores y con esa cantidad de personas de nuestra democracia, de la izquierda, de la derecha yo diría que lo mejor que podemos hacer es mirarle como el lado positivo yo estoy pensando o he venido pensando de que si nosotros logramos hacer de que en dos años haya de pronto un bajón total de toda esta cantidad de impuestos que tenemos no pañitos de aguas tibias como normalmente se quieren hacer sino que en realidad si pensamos que el 21 y el 22 va a ser malo pues hagamos en realidad como hacen la gente que dice bueno, va a llover y van a caer 7 pulgadas de nieve y prepárense porque van a caer los 7 pulgadas de nieve pero no esperemos, preparémonos para eso entonces yo digo preparémonos para el 21 y el 22 en cuanto a lo que tiene que ver con todos nuestros mandatarios de los cuales son nuestros dirigentes en cuanto a lo que tiene que ver con la economía de nuestro país que yo les pido bajar el IVA que es lo más importante que el presidente Duque nos lo prometió que el 19% para nosotros los colombianos es una locura han hablado que el 8% sería ideal porque nadie intentaría ni siquiera evadir el IVA y posiblemente recuperarían muchísimo dinero así mismo podemos nosotros pensar en lo que tiene que ver con las fotomultas en lo que tiene que ver con nuestras carreteras en lo que tiene que ver con nuestra seguridad en lo que tiene que ver con el 4 por mil en lo que tiene que ver sobre la tasa de la gasolina en lo que tiene que ver con el tema de la salud por aquí, por allá toda esa cantidad de cosas que pronto logremos controlarlas y que veamos de que los costos de nuestros productos no tengan que ser tan altos por tantas por tantas arandelas que tenemos que colocarles y que terminan pagando los trabajadores si subimos el salario mínimo y subimos todo ese poco de cosas pues no hacemos nada volvemos a seguir ignorando al pobre, ignorando a la gente engañando a las personas al pueblo verdaderamente que es el nuestro entonces yo diría que sería viable que se bajaran todo ese tipo de cosas en vez de seguir subiendo ¿qué nos pasa cuando nosotros bajamos esa cantidad de arandelas que tenemos? los productos se vuelven más competitivos que es la parte principal para todos nosotros que podamos ser competitivos y podemos decir colombiano compra colombiano porque ya nuestros productos van a estar más baratos porque no van a tener todos esos costos porque usted le mete el 19% a X el 19% a C al Y, al D transporte toda esa cantidad de cosas nos afectan entonces los productos quedan más económicos quiere decir que el salario mínimo se puede retroalimentar más o menos en 20% el que hay actual el que hay actual y no necesitamos gente que venga a querer salvar a los trabajadores cuando necesitamos en este momento de salvar al país con dos años que logremos las empresas porque abriendo una empresa se abren muchas más atrás que viene de una por una les doy un ejemplo fácil si yo despacho mercancía la transportadora trabaja si yo arranco con la zapatería la fábrica de suelas Frecto arranca si yo arranco la zapatería arranca la fábrica de cajas o sea que vamos a volverle a dar nuevamente vida a las empresas y es lo que necesitamos no necesitamos pedirle que nos regale al gobierno ni a ninguna entidad necesitamos que que tomen razón real de que verdaderamente hay que bajar toda la cantidad de arandelas que cada día le colocamos al pueblo y tenemos al pueblo hostigado la gente aguanta hambre llora porque le quiten una motico y se pone una camioneta allá para recoger una millonada de la gente pobre a mi no me parece como natural eso y ya de pronto desgraciadamente tomamos una decisión regular con el tema del mío Dios quiera que eso algún día se logre solucionar y le den la oportunidad a los demás que de pronto puedan rebuscarse porque aquí únicamente pareciera que es solamente para unos y no para el pueblo y eso es lo que a uno le da de pronto tristeza y necesitamos educar a nuestros trabajadores a los jóvenes al futuro que vienen a este país y en dos años los que tienen 16 años tendrán 18 y van a encontrar las empresas abiertas van a encontrar oportunidades los cenas capacitando jóvenes para que aprendan los artes a eso es que yo me refiero cuando hablamos de que vamos pensando positivo para un 21 y un 22 gracias don Rómulo vamos con nuestra segunda franja de comerciales y ya para despedir esta emisión esta charla tan amena un compartir con don Rómulo Marín Correa desde el canal C aquí en Santiago de Cali este es el magazine informativo Ciudad Imagen don Rómulo antes de finalizar usted me comentaba extra micrófono algo que le comentó su hijo que le dijo bueno la verdad que de pronto mi hijo Johnny que ya tiene una empresa y abrió otra empresa que todavía no ha funcionado porque la abrió pues en su momento de pandemia y no ha no ha hecho ninguna negociación y lo más raro que me dice papá yo no he hecho ninguna negociación todavía con esa empresa y ya estoy debiendo como dos millones y medio de impuestos eso es inaudito eso es aterrador de pronto ahí es donde de pronto estamos truncando truncando al país y es donde a uno le da pesar de ver realmente que en vez de los gobiernos o de nuestro gobierno estar viendo cómo apoyar a los empresarios a las personas darle la oportunidad cinco años muertos de X o seis años o darle la oportunidad como estamos pidiendo hoy en día dos años que nos ayuden para poder volver a crecer y si ven que de pronto eso le da resultado al país pues que mejor que logremos hacer eso hay una cosa bien importantísima que yo quería decir también que es la siguiente los chinos los chinos hicieron plata vendiendo barato vendiendo económico dándole empleo a los trabajadores y eso es lo que necesitamos hacer nosotros no copiemos lo malo copiemos lo bueno que son personas que son capaces de generar empleo a toda esa cantidad de personas que tienen Don Rómulo mil gracias por aceptar esta invitación bueno bueno yo le quiero dar las gracias nuevamente a Rafael le quiero dar las gracias a usted que ha sido la persona que me ha invitado al programa y en verdad hacía muchos años no salía de la empresa en cuanto a un canal de televisión y le quiero manifestar y agradecer muchísimo porque la verdad que en este canal ya llevo yo creo que más de 30 años siendo parte de él desde muchos artistas aquí fue donde yo presenté incluso a Alex Men el Gino Record de lo que tiene que ver a nivel mundial del mundo Alex Men hoy en día está en Arabia Saudita el señor que es un gran diseñador a Don Rómulo Marín mil gracias a Rafael Ávila Rodríguez a todo el equipo técnico a ustedes amables seguidores de Ciudad Imagen que el Padre Todopoderoso continúe bendiciéndolos Francisco Javier Agudelo Montoya en la dirección y presentación de Ciudad Imagen en un sitio no muy lejano lleno de vida y encanto se encuentra Ciudad Imagen acompáñanos a conocer un lugar maravilloso donde la ciencia la cultura y la cotidialidad se unen para narrar mágicas historias porque tú también habitas este territorio vívelo todos los viernes a partir de las 4 de la tarde Música Música Música